El partido entre México y Suecia Alemania no ha hecho un buen papel en este mundial Y bueno, esperemos y se haga justicia Que parece que, que si, que si Parece que Corea acaba de clavar otro gol, eh Confirmado, confirmado, gol de Corea Gol de Corea, 2 a 0 le gana Corea Corea le gana Alemania ¿Qué tal amigos de los aficionados? Bienvenidos a un nuevo video Y en esta ocasión hablamos del juego entre México Y Suecia A México no le puede hacer partido Suecia le hace un partido redondo Un partido perfecto a México Le juega con lo mejor Y le juega muy bien Que pierde 3 a 0 Con dos goles, un penal duroso Y un autogol de Edson Álvarez Pero bueno, se acabó el partido México pierde 3 a 0 Se queda con 6 puntos Suecia en segundo lugar también con 6 puntos Bueno, en segundo pasaría México en esta ocasión Enfrentaría a Brasil en caso de que en el grupo E Se meta Brasil como primero de grupo Alemania quedó eliminada Por Corea le ganó 2 a 0 Corea le ganó Entonces México accede a esta fase De eliminatoria directa Y bueno, a esperar Que es lo que va a pasar Con México en la siguiente fase Contra Brasil O contra Suiza O contra Serbia No sabemos contra quien todavía Más adelante se estará dando Este resultado Por el momento México accede A los octavos de final De manera cardíaca Un partido cardíaco Un partido mal manejado Un partido muy bien manejado Por los suecos Y bueno, lo de Juan Carlos Osorio Que decíamos que era perfecto Lo que había hecho al momento Bueno, pues en esta En este partido se cae todo Pero hay que volver a empezar Desde octavos de final Porque no te puede volver a pasar Lo que te pasó en este partido Yo creo que es una lección a tiempo Y bueno, vamos A los octavos de final Contra el que toque Contra Brasil Contra Suiza Contra Serbia Contra el que sea Pero hay que ganar Y hay que convencer de nuevo Porque en este partido Se cayeron todos los argumentos Hizo un buen partido Hizo un buen planteamiento Pero Suiza le ganó En todos La táctica fija En todos los planteamientos Y bueno Eso es lo que pasa el día de hoy Aficionados Siganlo Dale like Y suscríbete al canal Porque estamos haciendo cosas Muy padres Me despido México A octavos de final ¡Llá!